Muy bien, ¿nos vamos a Barcelona? Nos vamos a Barcelona. Para hacer contacto con la artista uruguaya Josefina Ponce de León. Le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Josefina? Buen día. Buen día. Buenas, ¿cómo andan? ¿Bien, vos? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Muy bien, por suerte. Bueno, contanos de qué va esta muestra en la cual formas parte detrás de Qatar. ¿Y cómo llegaste a la misma? Mira, la verdad, yo nunca me postulé a nada, entonces me tomó totalmente por sorpresa. Un día, como cualquiera, me llevo el mail que me habían seleccionado para poder representar a Uruguay con mi arte en Qatar, en lo que es la Copa del Mundo. Al principio no podía creer porque no entendía nada. Una vez que yo me había postulado, entonces ya me iba haciendo la cabeza. Si no, me tomó totalmente por sorpresa. Y ahí arrancó como todo lo que fue estar hoy en día pudiendo representar mi país. ¿Y en qué consiste esta muestra? Consiste así. Lo que era el brief, o sea, la propuesta, era poder, con mi arte, representar a Uruguay en un concepto que sea relacionando lo que es Uruguay, lo que es Qatar y lo que es el Mundial. Entonces, a través de un diseño, poder relacionar estas tres patas. Bien, en los arcos, ¿no? De fútbol. Claro, exacto. La propuesta era, en un arco de fútbol, poder, con tu arte, poder crear un diseño que, primero, no tape la vista de Uruguay, porque estos arcos están instalados en puntos emblemáticos de Qatar. Entonces, la idea era que el arco se fusionara con lo que es el contexto. Y a la vez que tenga un diseño donde vos pudieses relacionar estas tres pautas que les conté. Y lo que yo hice fue como, siendo fiel a lo que es mi arte, que es bastante abstracto y conceptual, busqué como un concepto que pudiera verlo en estas tres patas. Y ahí vi como el fútbol tiene la capacidad de transformar un país entero, uniendo naciones totalmente diferentes, por una misma pasión. Y también encontré como Qatar y Uruguay, siendo naciones tan diferentes, las dos tienen como la capacidad y han tenido, a través del tiempo, de transformarse como nación, ir creciendo y ir pudiendo expandirse al resto del mundo. Claro. Tuviste que hacer toda una investigación, por lo que nos estás contando, ¿no? Claro, cuando me... Porque fue así, yo recibí el mail, una vez que acepté, tuve una reunión con lo que era la agencia de publicidad de Qatar Turismo, que fueron los que llevaron a cabo la campaña. Y ahí me llegó un grif. Yo tenía cuatro días para poder enviar mi propuesta de diseño y ahí ellos me la aprobaban, como no. Cuatro días que no es nada, ¿no? Y ahí empecé. Claro. No es nada. Claro. Además, yo estoy acostumbrada a pintar lienzos, entonces era un desafío totalmente creativo de salir de lo que es mi zona de confort y poder hacer una intervención en un arco de fútbol y con lo que lleva el desafío de representar tu país en la Copa del Mundo en Qatar. Era totalmente... Un montón. Sí, sí, sí. Un montón. Un montón de información. ¿Te gustaba el fútbol? ¿Te gusta? ¿Te interesaba? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, me encanta. Nací en una familia súper futbolera. O sea, juego el fútbol, me encanta el fútbol y también, por eso también no sé mucho lo que es el concepto de transformación. Lo que me encanta del fútbol es que siento que no importa dentro de la cancha, no importa la ideología, la clase social, te pones una camiseta y somos todos iguales. Eso es algo que siempre me encantó del fútbol y también fue un poco lo que traté de plasmar en mi obra. José Fina, y también el mundial, me imagino que para los artistas y para vos con esta oportunidad importante que nos estás contando, es una buena oportunidad para poder dar a conocer diferentes tipos de culturas también, ¿no? Totalmente. Fue como la puerta a palparme de diferentes culturas, tener contacto con artistas que nunca en mi vida pensé, conocer como eso, palpar cosas totalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Porque a mí cuando me llevó la propuesta de llevar mi arte a Qatar, fue como ir a un país totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrada, verme a mí como en un desafío que hasta el momento ha sido el más grande de mi vida, tomar contacto con artistas de otros países como con la misma propuesta, fue increíble. O sea, totalmente, nunca lo había pensado. ¿Cuál era el espíritu que reinaba, bueno, en general, lo que charlaste con los otros artistas? Todos estaban así con esa sorpresa y bueno, esas ganas de conocer. Sí, total. Sí, fue así. Yo solo coincidí con el artista argentino porque lo que hicieron era dividirnos en el tiempo antes de que empezara el mundial para que puedan trabajar cada uno los cómodos. Yo coincidí con el argentino, que estuvo muy buena, porque tenemos una cultura muy similar, entonces me ayudó a sentirme mucho más cómoda y formar como un mini equipo con un mismo propósito. Y después tomé contacto con los otros artistas y todos súper felices de poder estar en un evento tan importante haciendo lo que amás, porque eso es como increíble y representando tu país. Es más de lo que uno puede llegar a soñar. Pero bueno, los arcos estos, para todos aquellos que, bueno, que de alguna forma están viajando en estos días, ¿dónde los pueden ver? Están en puntos emblemáticos de Doha, de todo Catarra en realidad. El mío está en el Place Vendón, que es un shopping, creo que es el último que hicieron, que está como en una ciudad al lado de Doha, que es muy cerquita, que se llama Luizla. Y el shopping es una locura, cuando yo entré, porque el primer día, yo estuve siete días en Doha, y el primer día me llevaron a conocer el lugar, y es como un palacio, no podés creer, te sentís como en otro lugar. Lo que pasa es que todo Catarra es como muy exuberante y muy moderno. Y el mío se encuentra ahí, como en uno de los balcones, casi en el exterior, en el patio interno. Bueno, Josefina, muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones por representar a nuestro país de una forma tan linda. No, muchas gracias. Para mí es un placer representar a Uruguay con lo que es mi arte. Divina. Gracias, beso grande. Chau. Chau, chau.